Vamos a hablar de la hierbita, estoy al tanto de los avances medicinales, estoy al tanto de que es bueno para unas personas, estoy al tanto y a favor de que las personas lo usen como a modo terapéutico, estoy a favor de que se hagan fibras naturales alrededor de todo eso, vaya, en muchas cosas es muy buena, no estoy diciendo que sea mala ni buena, de lo que te voy a hablar aquí es una charla que me han pedido mucho esta opinión que tengo acerca de la hierbita, el uso recreativo, pero muchas personas desafortunadamente toman esto como blanco y negro y es como todo en la vida, si tú te vas en blancos y negros no vas a llegar a algo que te pueda realmente servir, hay cosas y hay momentos para blancos y negros sí, pero en este caso, en este caso particular porque puede ser un blanco y negro como una persona que necesite paraterapia, pues entonces ahí sí se tiene que usar, si está mejorando la persona claro que se tiene que usar, pero si no, ¿para qué no? En esto es blanco y negro, estoy de acuerdo, pero hay cosas en las cuales no es blanco y negro necesariamente, entonces en particular el uso recreativo, el de desmadre, y es el que le diría a un hermano menor, esta charla es más que nada para un hermano menor, y aunque es para un hermano menor, es para todas las edades, o sea voy a poner ejemplos, voy a poner situaciones y circunstancias de varias aristas, varias áreas de la vida y varias etapas de la vida, bueno, primero que nada, te tengo que enseñar, si tú utilizas como ejemplo a otros, vamos a poner Elon Musk, es que Elon Musk fuma, bueno no sabemos si fume diario o no, pero él ya lo puede hacer, él ya puede hacer eso, porque Elon Musk, tú no eres Elon Musk, los artistas, este, los cantantes, es que ellos fuman, tú no eres ellos, esas personas se lo han ganado, y no hay realmente nadie que te diga, esto ya te lo ganaste, no te lo ganaste, ¿quién soy yo? Pero hay cuatro puntos importantes, que ya lo mencionaba en mi Twitter, que te recomiendo seguirme donde están, lo primero, estas ideas explosivas, y luego lo desarrollo en videos, en la revista en sitio, etc. Lo primero es, que mata la testosterona, esto está comprobado, o sea, tú puedes ver, incluso, no te necesitas comprobarlo científicamente, para ver, en una persona, en el uso prolongado, que le hace a su cuerpo, a su psique, a su espíritu, del ogro, creo que vamos a hablar de eso, es evidente, de eso no podemos discutir algo, Ahora me vas a decir, es que hay personas que, yo veo que tienen mucha testosterona, pulman, etc., eso está bien, eso está bien, porque hacen otras cosas, otra vez, se lo ganaron, están en una plataforma, están en un lugar en lo cual, ya se dieron lo suficiente para poder hacer estas cosas, y otra vez te digo, porque sé que muchos van a decir, ¿quién eres tú para decirme que cuando me lo he ganado o no? ¿Quién es el mundo? Y la realidad es que tienes razón, nadie te puede decir si te lo ganaste o no, pero dentro de ti, dentro de ti, tú sabes si te estás fallando o no, y una manera de saber si te estás fallando es, ¿estás donde tendrías que estar? No, estás distraído, fumando porros, eso es un problema, ¿por qué es un problema? Porque si tú usas crónicamente esto, a modo recreativo, otra vez, te lo digo, hago el matiz, naturalmente y evidentemente, va a llegar un momento en el cual no solamente tu testosterona se va a reducir, sino además vas a perder el espíritu del ogro, ¿qué es el espíritu del ogro? ¿y por qué es tan famoso sobre todo hoy en jóvenes? Si tú no te das cuenta de lo que está sucediendo hoy en el mundo, lo que quieren es matar el espíritu masculino, porque si matan el espíritu masculino, pueden tener el control total de todo, porque nadie se va a oponer a la tiranía, por eso es tan delicado el uso de estas cosas. Y otra vez, no soy mojigato, de hecho, como paréntesis, creo que todas las sustancias deberían de estar permitidas para quien quiera, si tú eres mayor de edad, ya eres responsable de lo que hagas, no eres un niño estúpido del que hay que estar cuidando, ay, no se vayan a meter, no, 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 hay que tener criterio, entonces esto no es ninguna mojigatería ni nada por el estilo, es simple y sencilla inteligencia y razón, ¿ok? Entonces, el espíritu del ogro, los jóvenes tienen un gran espíritu del ogro, que se va muriendo conforme tú vas perdiendo este fuego interno, y una de las cosas de la hierbita es que mata el fuego interno. Observa a las personas cómo están cuando hacen uso crónico, recreativo, entre comillas, observa cómo poco a poco van muriendo, se van secando de ese espíritu, y poco a poco van haciéndose más flojos, más rojas, dejan de querer hacer cosas, dejan de querer lograr, que eso es lo que te quiero hablar ahorita, el logro, el espíritu del ogro. Esa es la segunda razón, la tercera, y bueno, esto es para los que son un poco más espirituales, esotéricos y demás, hay algo que se llama el campo de energía. ¿Qué es el campo de energía? El campo de energía es como un huevo, imagínate un huevo luminoso, que te rodea, ¿sí? Como, te voy a poner esta analogía, es un poco burda y tonta e infantil, pero lo van a entender perfectamente, todas las generaciones lo van a entender. Cuando tú veías, por ejemplo, Dragon Ball, no sé si viste esa caricatura, o los caballeros del Zodíaco, etc. En esas caricaturas lo ilustran muy bien, porque este es un concepto milenario de oriente, o sea, es algo que existe en su cultura, es algo que existe desde hace mucho tiempo, se habla del famoso ki, el chi, el prana. Es un huevo luminoso, imagínate como un huevo que te rodea, y este es tu campo de energía. Tu campo de energía se puede reducir, se puede aumentar, sí, literal, como lo ves en las caricaturas. Se puede aumentar, se puede reducir, también tiene huecos, huellos, fisuras. La gente hace muchas cosas que le generan fisuras en el campo de energía o atenúan el campo de energía, o sea, reducen tu campo de energía, que está directamente relacionado con enfermarte más, con, bueno, podemos hablar de muchas cosas como posiciones diabólicas, podemos hablar, y no te imagines lo que tú ves o lo que escuchas, aunque sí, muchas religiones lo describen perfectamente bien. No me voy a meter en eso, pero para que entiendas, es abrir puertas, es otra manera de decir que estás abriendo puertas. Entonces les empiezan a pasar cosas malas, o siempre están enfermos, siempre están de malas, les bajan la energía, las personas que atraen son personas tóxicas, negativas, malas para su desarrollo, para su psique, para su espíritu. Entonces, si te das cuenta, sería bueno que vieras, por ejemplo, mi video donde habló acerca del síndrome de la ventana rota. El síndrome de la ventana rota, en resumen, es, si tú dejas un coche, pones uno nuevo, pones dos nuevos. A uno le rompes una ventana y al otro no. Le haces un rayón, al otro no. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál van a vandalizar más? Es el coche vandalizado. Entonces, entre más descuides algo, más se va a joder. Y este es el caso perfecto. Tu psique, tu espíritu, tu fuerza, el campo de energía. Hoy, la mayoría de las cosas, para controlarlos mucho mejor, en esta granja humana, se requiere precisamente de que tu campo de energía esté reducido o tenga fisuras. Porque de esta forma eres mucho más controlable, porque no estás en alta vibración. Yo sé que todo esto suena. Es una tragedia que lo han usado tanto para decir puras pendejadas. Pero es real. Esto de la vibración, esto de la frecuencia, la sintonía, somos como radios. Y sí, sí hay frecuencias. Entonces, si tú estás en una frecuencia vibratoria baja, como le llaman vulgarmente a todo esto, que es vibración baja, vibración alta, etcétera, bueno, pues, vas a atraer lo que eres. Estás sincronizándote en ese radio. Obviamente, vas a atraer eso que tú eres. Volviendo a lo que te decía, mata el campo de energía. Sí, sí mata el campo de energía. Quiere decir, pues, lo atenúa o le hace fisuras. Ahora, tú me vas a... Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, es que eso no está comprobado científicamente. Hay muchas cosas que no están comprobadas científicamente, pero no, por eso no existen. No seas la nueva versión de la ignorancia. Son aquellos que toman la ciencia como una religión. La ciencia explica una parte de la realidad. Pero hay muchas cosas que tú no puedes tocar ni ver. Es como si tú no usaras el Wi-Fi porque tú no lo puedes comprobar científicamente. Ustedes, que me están viendo aquí, muchos de ustedes no saben cómo funciona el router en sus casas. La mayoría no sabe cómo funciona el Internet, pero lo usan. No necesitas saber absolutamente cómo funciona todo para saber que existe la gravedad. Muchos de ustedes no me lo podrían explicar. Pero, ¿existe la gravedad? ¿Sí o no? Pues, sí. ¿Lo puedes comprobar? Sí. ¿Lo has comprobado? Quizás no. Quizás muchos de ustedes en la escuela lo hicimos, ¿no? Pero mi punto no es ese. Mi punto es... No eres más inteligente por decir que la ciencia es la... Entiende que la ciencia es la nueva religión. Tú tienes que saber que si... Si tú no sabes lo que está sucediendo, si tú no sabes lo que está pasando, si tú no sabes lo que hay a tu alrededor, si tú no sabes que las personas no tienen tu mejor interés, sobre todo en esta granja humana, si las personas no están donde tendrían que estar precisamente porque tienen toda esta serie de contaminación a su alrededor, que es la hierbita, el alcohol, los opios, etcétera, tu obligación como hombre es que no te esclavices. Es crecer, es evolucionar. Y si te estoy diciendo que, por ejemplo, muchas personas piensan que es una buena herramienta para su espiritualidad. Si fue una buena herramienta para tu espiritualidad, no estoy diciendo que no haya personas. Es que... Aquí otra vez confundimos el artista y el que quiere ser el artista. Deja de querer nuestras madres para ser lo que no eres. No lo eres. Por hacer las cosas que hacen, no vas a volverte esa persona. Tienes que hacer lo que hicieron para ser donde están y después haces lo que quieres. La gente quiere recompensas rápidas. Rápidas, rápidas, rápidas. Sobre todo los chavos, ¿no? Los más jóvenes quieren, ya, 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 ya. Este, ah, bueno, entonces tengo que usar esta marca y este, y tengo que comprarme este coche. Tengo que... Entonces, quieres parecer algo que no eres. ¿Tú crees que la gente compra eso? Solamente te ves como un pendejo. Es, por ejemplo, esto es un clásico hoy en día. Los escuincles, chamacos, quieren enseñar y dicen, yo empecé hace 10 años, entonces dices, pues, ¿qué? Entonces empezaste a los 2 años. Eres un escuincler. Hay momentos para escuchar, cerrar el hocico y aprender. Y hay momentos para enseñar. Ya llegará tu momento. La prisa es que leo. La prisa es el ego. Y tienes que saber y entender que la prisa no te va a llevar a ningún lado. Si tú tienes prisa por demostrar, por presumir, porque, ay, quiero que todo mundo me vea, no estás entendiendo este camino. El camino es el destino. Si tú no amas el camino y quieres las recompensas del camino, el camino te va a reventar. Como he visto que revienta a muchos. Los quiebra. Financieramente, emocionalmente, en todos los aspectos. Sentimentalmente, espiritualmente, económicamente. Como te digo, esto es una charla. Si ves que me voy por las ramas, voy a regresar a los puntos, eventualmente. El campo de energía. En el campo de energía, tú no puedes. Hay una ley muy importante. Si tú robas la energía a través de sustancias, cosas y demás, esa energía la vas a tener que devolver. Sí te va a alterar los estados de conciencia, sí te va a llevar a otras cosas. Claro, a muchas personas, de hecho, no estoy hablando en contra de ingeniería, otra vez te lo digo. A muchas personas, eso les cambia la vida, porque es el inicio de su despertar espiritual. Muy bien. Pero, toda energía que tú robes, a través, o sea, todo estado de conciencia que tú quieres alterar, a través de sustancias, lo vas a tener que devolver, porque no lo trabajas. Todos tenemos la capacidad de generar esos estados alterados de conciencia. Sin sustancias. Por eso existen. O sea, cuando tú ingieres una de esas sustancias, conectan con ciertas cosas, o produces artificialmente, que bueno, son remedios naturales también, y de vías naturales, produces artificialmente dentro de tu biología, esas sustancias para tener efectos. Ahora, esto existe dentro de ti. No necesitas externos, agentes externos, como estupefacientes. Cualquier robo de estado, por medio de la energía, externa, tiene que ser devuelta. Es decir, tú, por ejemplo, vamos a suponer que el alcohol, que es como el lubricante social. Muchas personas, yo ya estaba incluida en estas personas, llevo ya aproximadamente 6, 7, 7, 7 años sin beber alférez. 6, 7. Una sola gota. Muchos lo hacíamos, porque accesábamos a una parte de nuestra personalidad que nos gustaba. O te vuelves más social, o simple y sencillamente te vuelves más calibrado, o te sientes mejor. El peligro de esto, es que como no trabajaste, o sea, esa no es tu personalidad, estás robando el estado a partir de una sustancia. Lo vas a tener que pagar, de mil maneras. No voy a entrar en eso. Lo que sí te puedo decir es que, estado robado, es estado que se va a cobrar. Es importante que sepas esto, porque no hay atajos. Hoy estamos en la moda de los atajos. Todo esto te lo pese a decir, porque los chavos, las generaciones nuevas, quieren atajos para todo. Quieren parecer sin sed. No hay atajos. Entonces, ese es el siguiente componente. Ya te hablé de la testosterona. Ya te hablé del espíritu del ogro. ¿Por qué quieren matar el espíritu del ogro? Porque así van a poner mucho más fácil imponer una tiranía. ¿Cómo? Si matan el espíritu del ogro, no vas a trabajar. No vas a lograr cosas. No vas a ir avanzando. No vas a mejorar en tu vida. Matan el espíritu del ogro y vas a querer una pensión. Vas a querer una bequita que te estén dando todo el tiempo para seguirte metiendo hasta los dedos. Y vas a seguir siendo un pendejo. Entonces, esto es lo que quieren. Quieren que no logres nada. Quieren que no avances en la vida. Quieren que seas un mediocre. Para que siempre necesites de ellos. Esto no es ninguna bondad ni beneficencia. De hecho, es matarle las alas y descortarle las alas a alguien que tiene todo por venir que son ustedes. Y esto no importa en qué edad lo estés viendo. Esto existe. Esto sucede. Obsérvalo bien. Basta un poco de observación para que sepas que lo que te estoy diciendo es verdad. Incluso si tú dices es que no te he probado ni siquiera ni siquiera. Tú lo sientes y lo sabes. Si te caga esto es porque sabes que te estás haciendo el pendejo. Entonces, eso es bien importante. Tu intuición. Tu intuición te está diciendo que no hagas pendejadas. Tu intuición te está diciendo no seas idiota. Tu intuición te está diciendo wey, tienes que poner las pilas o la vas a cagar. Vas a fracasar en la vida. Vas a ser un pobre diablo. Esa es tu elección. Yo la respeto. Pero creo que si estás en esta comunidad, en esta tribu, es exactamente para no ser un perdedor. Entonces, la siguiente razón ya te hablé. Espíritu del Ogro, el campo de energía lo destruye. Afecta el campo de energía. Espiritualmente eres más propenso como una ventana rota a acercar a tu vida lo malo. Imagínate lo malo no como ay, es lo malo. No. Lo malo es lo que no te va a llevar a algo bueno. Es lo contrario. O sea, ¿a qué te va a llevar? A la quiebra financiera. A traer mujeres de segunda. A conformarte con amistades tóxicas. A que te roben. A que te hagan daño. A que bajes tu vibración. A que seas una persona que no tiene sangre. A que se te antoje más la comida chatarra. A que seas poseso de los que te roban la energía. Muchos de ustedes les gusta ir a conciertos. Les gusta ir a lugares donde hay muchas personas. Les gusta ir a donde hay muchísima gente. Etcétera. Les encanta todo esto. Ustedes no saben por qué se sienten tan cansados cuando salen de ahí. Están robando la energía. Están chupando la energía. Tú no lo sabes. La música de hoy está diseñada por su cuarto volumen. Por eso es tan básica y primitiva. Para conectar con los estados de conciencia más bajos. Yo sé que todas estas cosas no son populares hoy. Yo sé que el decir esto es muy malo. Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que están escuchando. Es como cuando hablé por ejemplo de los tatuajes. No tengo nada en contra de los tatuajes. Gente que quiero, que amo. Es imposible encontrar personas en tu vida que quieras que no tengan. La mayoría de personas que tú conoces y que quieres tienen. Por eso muchos desemperró. Pero aquí yo no estoy para caerle bien a nadie. Aquí yo estoy para un despertar espiritual. Aquí yo estoy para un despertar de conciencia, una elevación de conciencia. Y si eso tiene que, ese es el precio el que a muchas personas les surre lo que les digo. Es que eso sea. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es que es ser un queda bien. Nunca he sido bueno para ser un queda bien. Soy bueno para decir las cosas que todo el mundo piensa, sabe y siente pero no se atreven ni a aceptar ni a escuchar ni a saber. Pero en el fondo tú y yo sabemos que todo lo que te acabo de decir es verdad. Ya te dije destruye la testosterona. Mata el espíritu. Te afecta. Bueno, no voy a entrar en el tema psicológico pero bueno, si quieres uno más es adictivo y se está comprobando. ¿Cuántos me van a decir? Ay, muchos me decían hay estudios en donde no han comprobado que afecte la que sea adicción, adictiva. Bueno, pues déjame decirte algo muy importante. Ahora hay estudios en donde se comprueba que efectivamente sí genera efectos. No hay que ser científico nuclear ni esperar para que salga un estudio para que sepas cuando algo te chinga. Lo que quieres es que te diga tu religión, la ciencia, que puedes seguir haciendo lo que sabes que no te está haciendo bien. Ahora, otra vez, contrapunteando. Esto quiere decir nunca lo hagas en la vida. No quiere decir nunca lo hagas en la vida. Simple y sencillamente quiere decir mesúrate y gánatelo. O sea, muchos de ustedes quizás me están viendo y ya lo pueden fumar de por vida y no hay pedo. Muy bien, de por ustedes. Pero esto es para la mayoría y la mayoría no está en ese punto en su vida. Están en el futuro en el que tienen que chingarle. Entonces, despierta porque estamos caminando en línea recta hacia una tiranía. Es un llamado a la acción. Entonces, ¿qué más falta? El campo, la energía que ya te hablé. Y, pues, bueno, de supuesto te estoy hablando de este punto que lo toqué tanencialmente nada más y tocaré en otra ocasión porque entonces ahí sí voy a tener que sacar los enlaces y todo lo que han descubierto últimamente. Pero es muy fácil. Observa a las personas que usan esto crónicamente. No son funcionales. O son funcionales pero su vida es un desastre. Pues es un reflejo de lo que haces y esto definitivamente es un hábito que no recomiendo que tengan como alguno de mis más grandes y queridos maestros que me dijo alguna vez. Si pudieras hacerlo estás en el momento en el cual ya no tendrías que hacerlo. Y eso me dejó me dejó muy claro el tema de los ataques porque en esta generación la mía y las que vienen para abajo queremos todo fácil rápido. Queremos las recompensas. Queremos parecer antes de ser. Y ese es un peligro que veo entre más jóvenes más corren ese peligro y ese truco de querer parecer algo que no soy. El querer aparentar es para pervedores. Si te das cuenta la mayoría de las cosas están hechas para que caigas o inviertas tu dinero. ¿Cuántos de ustedes por ejemplo ya podrían haber venido a nuestro beneficio es el sitio ya estar en la academia ya podrían haber hecho muchas cosas pero han decidido gastarse en montañas no es que no tengas es que gastas en montañas entonces muchos de ustedes ya podrían haber tenido un negocio muchos de ustedes ya podrían estar capitalizando muchos de ustedes ya podrían haber transformado su vida por ejemplo cuando les hablaba del bitcoin en 2017 se burlaban no lo hicieron porque querían gastárselo en pedas en parecer en sus marcas pendetas en sus tengas en sus mochilitas en sus cosas puras mamadas que en cuanto lo compras pierden el culo no digo que no lo hagas hay quienes que nos gustan a todos a mi también a mi me gusta lo bueno a quien no pero hay momentos hay momentos no te dejes hechizar porque también estos influencers te están diciendo puras pendejadas también entonces tienes que ser muy inteligente en quien escuchas ya se los decía el analfabeta hoy no va a ser quien no tenga acceso a la información es quien no tenga acceso a la mejor información filtrada que sepa distinguir la perla de la mierda eso es entonces bueno pues esto es todo en esta charla que espero que no les haya ofendido que bueno pues yo creo que se van a ofender muchos y eso pues bueno es el precio que sé que hay que pagar para esto espero que tomes mejores decisiones al respecto de todo esto espero que este mensaje te haya traído más luz cuida tu campo de energía voy a empezar a hablar un abrazo y bueno pues espero no haber divagado demasiado como te digo es una charla que improvisamos falló el micrófono por si se meten ahí mucho el sonido de las olas porque eso le agrega un poco de sabor artístico al asunto y bueno pues recuerda que tu progresos es mi propósito de vida tu mejor versión de mi visión pasión en el museo social de este mensaje tengas un excelente día muchas bendiciones amo tribu pues vamos a ver que sigue gracias